Bien, la verdad que de las dos cosas vengo muy bien, con muchas ganas, muchas ganas de estar acá ya, de poder comenzar junto con mis compañeros esta nueva etapa, ¿no? Bueno, nada, físicamente bien, mentalmente, puedo repetir, mucha ilusión, muchas ganas, así que contento de estar aquí. No sé, yo, bueno, me he estado en el ser de cuerpo técnico, de trabajo físico, yo, bueno, yo hace rato que he estado entrenando, ¿no? Y quizás físicamente no me afecte, no me afecte para nada, a estar al mismo ritmo, al mismo ritmo que para los más chicos, en exclusiva, a lo mejor estoy un poquito más por encima de ellos, ¿no? Porque ellos vienen en la pre-temporada, están un poco duros, que a esa etapa ya le hemos pasado a nosotros, en preparación a la selección, pero bueno, nada, me he estado en el ser de cuerpo técnico a ver qué es lo que ellos quieren. Sí, sí, obviamente, obviamente. Primordialmente que el equipo esté mucho mejor, que podamos mantener la categoría, después lo personal, bueno, si viene de la misma manera, bienvenido sea. Lo importante acá es que el equipo, o sea, lo primero está el equipo, ¿no? Está claro, porque después, por más que hayas hecho una buena temporada, no te quedas con esas sensaciones buenas, ni contento, porque al fin y al cabo no lograste el objetivo, que era mantener la categoría. Así que nada, a la espera de que este año podamos hacer bien las cosas, de que todo salga bien, que nos ayude todo, a la suerte que no se lesione nadie, que podamos estar durante toda la temporada y, bueno, y hacer las cosas bien. Bueno, sí, sí, la verdad que estaba muy claro, ¿no? Por dónde pasaba el peso ofensivo nuestro equipo. Sabíamos que Luis, Carlos y Pablo eran los que acaparaban más las decisiones, o sea, el tiempo de juego, por dónde pasaba el poder ofensivo nuestro y, bueno, nosotros colaborando en lo que pudiéramos, tanto en defensa y en ataque, bueno, nos tocaba participar, pero, bueno, sí, con muchas ganas de... No, aca no quiere decir que aca voy a venir y voy a ser el dueño de la pelota, pero bueno, las cosas van a cambiar, o sea, obviamente, quizás puedo colaborar un poco más de lo que aporte a la selección. Bueno, la verdad que eso también es bueno para uno, ¿no? Porque no solamente sirve para anotar, sino que puede cumplir en otras facetas de juego, colaborar en muchas cosas y, bueno, ojalá, ojalá y no solo pueda ser una gran temporada anotadora, sino que poder sumar entre otros aspectos, ¿no? Bueno, no del todo, no a todos, a Pablo Aguilar, bueno, sí sabemos de la clase jugador que es, lo que nos puede llegar a dar al equipo, a Andrés Pizzo también, bueno, Riera, bueno, el resto no, a Topper, a Albase, que tampoco lo conozco, ni Ricardo tampoco, así que bueno, lo que conozco sí que son buenos jugadores y que han venido muy predispuestos a dar lo mejor de ellos, ¿no? Bueno, sí, está un poco mediante internet, ¿no? La página de acá hay de los resultados, que bueno, que no hemos podido ganar todavía, pero también es muy temprano para tomar, o sea, bueno, para decir en qué altura están, en qué, bueno, cómo está el equipo, ¿no? Preparado. Obviamente que las pretemporadas son duras y, bueno, para eso estamos listos, ¿no? Para dar poquito ir puliendo los delas y mejorando, así que, bueno, no tengo duda de que vamos a estar bien al principio de la pretemporada. Bien, 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 la verdad que una experiencia muy linda, lo he disfrutado mucho, la verdad que bueno, era un sueño, un sueño cumplir y poder estar ahí y poder participar y ser participes de esta generación, ¿no?, que tanto le he adorado bajo la Argentina, la verdad que para mí es un orgullo y muy contento. Yo creo que nos hemos estado un poco, nos hemos quedado un poco en bronca, ¿no?, de lo sucedido en este mundial, porque teníamos otras expectativas. Sé que para el preolímpico en la Argentina van a estar todos, porque la ilusión de todo eso puede estar en los Juegos Olímpicos siguientes, así que, bueno, yo creo que va a haber un par de años más todavía de esta generación, porque si hay algo bueno que tiene, es el hambre y la gana de gloria, y es seguir demostrando que el basketball argentino está muy bien.